Para configurar la apertura automática de un cajón de dinero, como todos sabemos lo ideal es que en cuanto nosotros imprimamos un recibo o un comprobante de venta se abra de manera automática el cajón, debemos de conectarlo a una impresora de tickets. Muchos usuarios nos preguntan si podemos conectar el cajón directamente a nuestra computadora, realmente eso no se puede, lo que se hace normalmente o lo que se tiene que hacer es conectar el cajón a una impresora de tickets, el cajón viene con un cable de contaminación RJ11 el cual entra perfectamente en una entrada que incluyen las impresoras de ticket que es ese RJ11 por donde manda el voltaje a la apertura automática de este cajón, ahorita lo vamos a configurar rápidamente, les vamos a enseñar cómo se configura bastante rápido, pero si hay que tener una impresora de tickets instalada en nuestro sistema operativo, en nuestra computadora para poder conectar el cajón, de otra manera no se puede. Aquí en la parte de atrás tenemos la entrada para este cable, como les decía, entonces únicamente hay que insertarlo, ya que lo insertamos, ahora lo que hay que hacer es configurarlo en el driver que nosotros tenemos o donde nosotros tenemos instalada esta impresora en nuestro sistema operativo, de hecho la voy a poner aquí arriba para que ustedes vean que no se abre el cajón nada más así porque si al momento de conectarlo vamos a hacer una prueba acá rápida, para eso yo voy a ir a mi computadora, voy a ir a la parte de impresoras y escáneres, aquí yo tengo instalada esta impresora que es esta que dice XP80C, le voy a dar clic, ahí puedo darle aquí esta parte que dice imprimir página de prueba, le voy a dar, recuerden ya conecté el cajón a la impresora, le voy a dar imprimir página de prueba, ya se imprimió una página de prueba de Windows y si ustedes observan no pasó nada con el cajón, no se abrió, ¿por qué? porque yo todavía no le indico al controlador o al driver de esta impresora que tiene un cajón conectado, ¿cómo lo voy a hacer? me voy a regresar aquí mismo a las preferencias de impresión o a las propiedades de impresión le voy a dar aquí en propiedades de impresora, se abre esta otra ventana con diferentes pestañas, aquí en estas pestañas yo voy a ir a la que dice configuración del dispositivo y aquí en configuración del dispositivo me aparece una lista de varias opciones, si se fijan aquí donde dice opciones instalables, dice cache select, esto de cache select se refiere al cajón de dinero adelante dice no cache drawer, es decir está configurada como si no tuviera conectado un cajón para dinero, por eso sucedió esto de que cuando yo mandé la impresión de prueba no abrió el cajón porque claramente está configurado como si no lo tuviera conectado por eso no manda ese pulso, ¿qué voy a hacer? le voy a dar clic ahí donde dice no cache drawer y voy a seleccionar cualquiera de esas opciones que están abajo para que ahora sí, seleccionando yo alguna de estas opciones esto le va a indicar a la impresora que si tiene un cajón conectado entonces cuando imprima le va a mandar el voltaje correspondiente al disparador automático del cajón entonces yo lo voy a poner aquí que sea por ejemplo esta primera opción entonces quiere decir que ahora sí se va a abrir el cajón cuando yo imprima el ticket le doy a aplicar, le doy aquí en aceptar y ahora sí cuando yo le dé clic aquí en este botón de imprimir página de prueba se va a abrir el cajón y se va a imprimir el ticket entonces vieron, se abrió el cajón, se imprimió el ticket ¿por qué sucedió? porque ahora sí ya configure correctamente ya le indiqué al controlador, al driver de la impresora que tiene conectado un cajón y que cuando yo le mande imprimir mande ese pulso para activar el disparador automático del cajón entonces ahora sí ya cada que yo mande imprimir un ticket desde mi software para punto de venta o desde cualquier software que tenga en mi computadora incluyendo por ejemplo aquí el controlador se va a abrir el cajón y se va a imprimir el ticket también puedo configurar para que primero se imprima el ticket y que al final de que se imprima el ticket se abra el cajón eso es todo, así de fácil y rápido se configura el cajón para la apertura automática ahorita lo que vamos a hacer es el unboxing del cajón para que ustedes vean qué es lo que contiene la caja cómo viene empacado y también les vamos a platicar algunas características adicionales de este tipo de cajones el cajón que acabamos de instalar y configurar es este de la marca VitalPost el modelo es DIG330 es un cajón con cuatro divisiones de billetes y varias divisiones de monedas ahorita vamos a desempacarlo para que ustedes vean qué es lo que contiene la caja ese es el cajón como pueden ustedes observar viene todo en una sola pieza lo único que viene por separado es este juego de llaves trae un juego de dos llaves las cuales podemos utilizar obviamente para abrir el cajón de manera manual ese es el juego de las dos llaves también trae un instructivo realmente pues no se necesitan muchas instrucciones lo único es que esta cerradura tiene tres posiciones una donde está permanentemente abierta la charola otra donde lo podemos dejar nosotros para que se abra de manera automática cuando tenemos conectado este cable y otra donde va a estar cerrado y no se va a abrir aunque reciba la señal de apertura automática entonces son esos tres posiciones de la llave que nosotros podemos utilizar este cable que nosotros vemos aquí es un cable con una terminal RJ11 esta terminal normalmente se conecta atrás de la impresora de tickets todas las impresoras de tickets de cualquier marca de cualquier modelo traen una entrada para este cable RJ11 o RJ12 dependiendo el voltaje pero es muy fácil de distinguir entonces se conecta ahí para que la impresora pueda abrirlo de manera automática aquí atrás trae igual un seguro de apertura manual para que en caso de que no tengamos las llaves y la cerradura esté en una posición de que si se pueda abrir no el cerrado total podemos abrirlo también aquí vamos a verlo ahora el cajón por dentro tiene cuatro divisiones de billetes los pizabilletes son metálicos bastante resistentes aquí están las cuatro divisiones y para el caso de las monedas tiene ocho divisiones de monedas su cerradura esta charola es desmontable podemos desmontar únicamente por ejemplo esta bandeja de las monedas o completa podemos desmontar la charola esto es para por ejemplo hacer un arqueo un corte de caja bastante rápido podemos quitarla, ponerle otra y para que el cajero continúe con la atención al cliente aquí enfrente podemos ver dos ranuras para documentos o para billetes grandes aquí normalmente se pueden meter los billetes de mayor denominación para que queden de una manera más segura abajo de la charola o también podemos aquí introducir no sé, cheques o algunos documentos vales, etcétera para que queden abajo de nuestra charola general algo importante para mencionar es que este modelo, este cajón tiene estos rieles metálicos los cuales son de alta durabilidad esto nos garantiza que este cajón nos va a durar bastante tiempo ya que el desgaste va a ser muy poco por la resistencia del metal de estos rieles este cajón se puede complementar perfectamente con una impresora de tickets y con un lector de código de barras es bastante resistente es metálico conjuntamente conforman lo que nosotros podríamos denominar como un kit para punto de venta obviamente le faltaría una computadora o un dispositivo con sistema operativo donde nosotros podamos instalar nuestro software o nuestra aplicación para punto de venta de hecho en los próximos videos les vamos a presentar un all-in-one con sistema operativo Windows el cual pudiera trabajar perfectamente con este conjunto de accesorios y donde nosotros podemos instalar programas para punto de venta como Eleventa como Sicar como My Business Post o como cualquiera que ustedes conozcan de punto de venta y que trabaje bajo Windows en los próximos videos les vamos a estar presentando este conjunto de accesorios trabajando con una computadora con un all-in-one y con diversos programas para punto de venta y precisamente para que no se pierdan esos próximos videos los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal a que le den like a este tipo de contenido para seguir generándolo por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!